El Terris con cientos sanos, cerca de Pudalquivir, tiene la familia en ella, su mundo para vivir. Carmen Soledad y Cana, ya es la voz señoría, ya que por mucho vida nos ha hablado con el Pudal. El Terris con cientos sanos, cerca de 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 Pudal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!